Mi bella maestra, es adorable y es abrazable, y no es oveja tampoco, es abeja. ¿Y de quién hablo? De la amiga de Pablo, que se llama Priscila, y ella es muy tranquila. Ella me educó, ella me cantó, ella me enseñó una bella canción por mí. Ella me enseñó a sumar con su bello patrón, ella me enseñó a gastar con su tierno, mirar. Ella me enseñó a multiplicar con un amor que no podré olvidar. Ella me enseñó a dividir y por eso no me quiero ir. Gracias. Muy bien.